Si los que creen de lejos, que se vuelven a los lados, que se vuelven a su lado, hicieron la fuerza, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Si los que creen de lejos, que se vuelven a los lados, que se vuelven a la derecha. La derecha, a la derecha, a la derecha. A ver, Munze, pegarle de izquierda, a ver si llega un hombre de Lacan, salió el arquero, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 gol.